Las opiniones expresadas por los supuestos expertos invitados son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Daniel Sosa ni de la producción de este programón. Se abordarán temas y cuestiones de interés público con la única condición de no reírse. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Cosa Seria, yo soy Daniel Sosa, está con nosotros hoy Beónica Tusa. Daniel, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Vero? Bien, gracias. Muy bien, la gente tiene muchas dudas. ¿De cómo qué? De varias. Yo tengo una. ¿Qué dijiste? ¿Señoras o señores? Porque no te entendí. Díjalas vos. Díguen, yo hablo, yo hablo para que la gente interprete. Yo no inclusiese, yo tengo un idioma inclusiese. O sea. Gracias, gracias. ¿Qué? Ya, ya. Sí, pero es para que la gente lo agarre como quiera, ¿no? Entonces, la gente tiene dudas y nos las echó para que nosotros la resolvamos. La gente confía mucho en nosotros, ¿ok? Entonces, estás lista. ¿En nosotros quiénes? Tú y yo. Si me lavo las manos y luego agarro la llave que alguien más agarró con COVID, ¿me da COVID o le quito el COVID? Yo considero que lo que pasa es que le quitas la llave, las... Le quitas las llaves al COVID, ¿no? Le quitas la... Es un tema más... Una motáfora. Le quitas las llaves al COVID. De entrar a tu cuerpo. Exacto. ¿No? O sea, nadie puede entrar a tu cuerpo tan fácil. A menos... Yo tengo otros datos. Es en tu caso, claramente. Sí, pero estamos... Pero estamos hablando del COVID. Este... Yo considero que la llave la pones tú. No la... Ahí estaba. La puso el Vex. El Vex. Ok, entonces, en resumen, la llave la puso el Vex. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Ahí está la gente. La duda. Esta creo que la mandó un zar de Rusia. Hazme el favor de sacar otro. Los zares solo son de Rusia. Es cierto. Los cazares son... De México. Son de México. Pero el zar es de Rusia. El zar es de Rusia. ¿Y el zar? ¿Y el zar? Es del piso. El zar es del piso. El zar es... El zar es... Bueno, la gente está tomando nota aquí de esto. No creo. Si un perro... Te quiere dar de perro... ¿Cómo te diría? Yo no hablo con los perros. Tú súper hablas con los perros. Como imbécil le hablas al pobre de Loki. ¿Lo has visto? ¡El aquíberto! Bueno, o sea, sí. El tar es que no me contesta. ¿No? O sea, en realidad... ¿Qué pendejo le va a hablar a los humanos? Ok. Yo creo que un perro no tiene necesidad de andar pidiendo permiso. Por su... Por su perra gana lo hace. Los perros te bombean. Y ya. ¿Te ha bombeado un perro? Claro. ¿Y qué tal? A ti no. A veces. Si no te ha bombeado un perro, fracasaste como humano. Yo he bombeado un perro. Ah, caray. No, al perro culazo. Eso sí. Yo... Ahí. No me digas. Y de perrito es bastante. O sea, cansa. ¿Te cansa? Pues sí. ¿Y por qué no te quitas? O ponte una almohadita. Sí, no, porque... Y ya no te den en tus rodillitas. Por eso es cansado. Sí, ¿verdad? Luego doblen las muñecas, ¿verdad? Sí, por eso ya usas como... Con los codos. Pero luego se raspa bien. ¿Qué te pasó? Ni modo de decir. Es que... Me cansé. Es que quería un programa nuevo, ¿no? Y ya está. Por eso el señor sigue en YouTube. Pero entonces, en resumen, el perro te da a ella, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué perro? Pues aquí andamos. Vamos a ver. La siguiente duda para llegar al meollo. Dice... ¿Cómo hace popó la sirenita? Al igual que mi compañero. Eh... ¿Parado? Por el ano. Pero yo no le he visto el ano a la sirenita. Yo tampoco se lo he visto al compañero. Pero porque no quieres. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita que apaguemos las cámaras. Me voy primero con el manotas. Y luego con el culotas. Y con el señor ósculo. Yo consigo que la sirenita, eh... No hace popó. No hace. No hace. Es muy bonita. Sí. Tú tampoco haces popó. Eres muy bonita. O sea, es popó. Nunca. Nunca. ¿Qué haces con la comida después de que entra a tu boca? ¿Un pedo? No. Tampoco. 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 La conviertes en más belleza. Pues como los delfines. ¿Has visto cómo hacen caca los delfines? No he tenido el gusto. Es así. ¿Cómo hacen? Pues caca. Sale por... Estás nadando con ellos y se cagan. ¿En serio? Sí. ¿Tú has visto cómo hace un delfín popó? No es cierto. ¿Por dónde hace? A ver. Él no es delfín. Tampoco. Tampoco le digas cómo. Cómo va a ser. Es que qué mamada. El único hoyo que yo le he visto a un delfín es ese. Mi lógica dice... Partiendo de ti, sí. Pero no. Yo no le he visto el culo a un delfín. ¿Tú le has visto el culo a un delfín? ¿Por qué? ¿Por qué? He nadado con ellos. O sea, me estás diciendo... Los delfines cagan y eso nunca se nos ocurre que donde viven comen cagan. O sea, me estás diciendo que ya le he visto el culo a un delfín, pero al muñe no. ¿Por qué no quieres? Porque no me has visto nadar. Encuerado en un acuario, claro. Pero no llores. Aquí estamos para resolver la duda de la gente. Dice, si te tatúas y no lo subes a redes sociales, ¿en realidad te tatuaste? No. Te tatuaste. Todos mis tatuajes no han salido porque no los he subido. No estás tatuado. Porque no los subí. Pero si ahorita los subo, aparecen. El único que subí fue este y todo el mundo. Es un lunar. ¿Y qué significa? Ponerle punto final a las cosas. Y luego me arrepentí y me puse otro porque fue a punto y cómo. Y seguir con la vida. Es lo que... Si te tatuarías, ¿qué te harías? Porque lo de tu lunar es una mamada. Yo me tatuaría... Una fecha. ¿Cuál? La del tatuaje. Sí, sí. Me preguntan... ¿Cuándo te tatuaste? Ahí está. Pendejo tú que no estás viendo, ¿no? Es una fecha importante, además. Es una fecha importante. Tanto que me la tatué. ¿El color carne es el mismo en todo el mundo? Pues es un poco igual como el azul celeste. O el... No, y sobre la gama de celestes, ya hay muchos colores. ¿No? Está el azul. ¿Cuál otro está? Celeste. El amarillo celeste. El rosa. El rosa celeste. Pero sí, ¿no? Sí, la engaña. Los puercos son muy de rosa celeste, ¿no? Tú eres un puerco y... ¡Ay, mira! Rosa celeste. ¿Y quién es el puerco? Pues el que rosa. El ese, ¿no? Ese es el lugar... ¿El cuál ese? No, el rosa. El color. Está hablando de colores. Ahora, si estamos hablando del color carne, y la mis dice... A ver, hagan el color carne. El color carne es diferente mi color carne a tu color carne. No, depende de la caja. Por eso. O sea, mis colores son Blancanieves y el tuyo son Fabricaster. O sea, estoy hablando de... O sea, los míos pintan y se quita la punta. Yo siento que sí es el mismo color carne. ¿Sí? Sí. Es como decir un azul cielo. No es lo mismo el azul cielo en el DF que el azul cielo en... En la noche. Suiza. Ahora, si el cielo es rojo... ¿Es azul cielo rojo? O naranja. Yo considero... ¿Y si el cielito querido es café? El muñe. No, nada más tiene su ano. Tiene sus chistes. No, nada más tiene su... No, nada más tiene su...